de nuestra compañera Julieta Tejada, buenos días. Muy buenos días, José Luis Mendoza, buenos días, a don bienvenido Rodríguez Durán, y con él, un saludo muy especial a todo ese equipo que hace posible cada día este gobierno de la mañana, los buenos días a mis compañeros hoy aquí en cabina, los buenos días al país. Nosotros estuvimos conversando ayer sobre la situación que está atravesando el Intran con todo este tema de la licitación que le adjudicó la instalación de los semáforos inteligentes a una empresa que luego meses más tarde, incluso a decir de de los ejecutivos de esa empresa, ya habían avanzado alrededor de un 60%, lo que tenía que ver con la instalación de estos semáforos, pues, eh, compra y contrataciones, eh, se despacha con una resolución ordenando, pues, que esta licitación, que este contrato sea anulado, y que se suspenda, hizo facto, pues, todos los trabajos que en el marco de esa adjudicación estaba llevando a cabo la empresa Transcor Latam, que hay que decir, está representada aquí en el país por un ex empleado analista del Intran. Nosotros decíamos que habían muchas interrogantes respecto a a este tema, y que además de por sí no dejábamos también de valorar, pues, el trauma, que significaba para un proceso que desde nuestro punto de vista, pues, es importante para seguir avanzando en lo que es la el orden de el orden vehicular, el orden en 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 el gran Santo Domingo que tiene que ver con el tránsito. Uh-huh. Eh, pensábamos luego que bueno, ¿por qué eh compra y contrataciones? Esperó tanto tiempo. Esperó tanto tiempo, si todos los procesos de licitaciones sabemos que son, tienen un tiempo, no son eh de la noche a la mañana, no se hacen un día, no se hacen dos días. Vimos también unas declaraciones de Hugo donde decía que en su momento le había solicitado a a esa dirección, pues, que sirviera de veedora en el proceso que no es más que bueno, un poco estar dentro de la participación, dentro de las del proceso, la revisión de los documentos, el pliego de condiciones, y la pues la valoración que se hace sobre las las diferentes empresas que participan, etcétera, etcétera. Bueno, eh, y yo decía, ¿por qué si Hugo dice que le pidió a compra y contrataciones, eh, eh, asumir la veeduría del proceso, eh, compra y contrataciones no lo hizo, deja que el el la licitación se adjudique, que se firme el contrato, y que comiencen a trabajar. Bueno, pues, hoy nos enteramos, revisando, eh, las informaciones alrededor de esta situación, que, eh, a compra y contrataciones, le llegó una denuncia de falsificación de documentos. Incluso ayer vimos que llegaron al país, se anunciaba que llegó al país, lo que sería la contraparte de esta empresa, y con sus diferentes ejecutivos, tres personas vinieron, y decían los titulares, que, eh, Transcor LT venía a defender ese contrato. Bueno, pues sucede que. No solo defender el contrato, han anunciado que van a someter a la justicia. Sí. Van a proceder, a proceder judicialmente contra el director de compras y contrataciones, y contra otras personas que han cuestionado el contrato. Así es, pero ¿qué sucede? Bueno, estos señores, es un lío que hay ahí. Yo no sé cómo se va a resolver esto, miren. Oh, investigando. Transcor. A fondo. Investigando a fondo. Pero fíjate qué pasa. Transcor LPSRL, que tiene su casa matriz en Nashville, Tennessee. Nashville, Tennessee. Ajá. Dice que. O Nashville, Tennessee. Nashville, Tennessee. Nashville, Tennessee. Sí, sí, sí. Dice que los documentos que fueron utilizados por esa empresa no son fidedignos. Dice la empresa, de acuerdo a un trabajo que hizo noticia así, que fueron falsificadas la firma de un vicepresidente de esa empresa, que estuvieron envueltos en el proceso de solicitación de la red de semáforos. Ahí, con esas acusaciones, ya el caso Tomás Ribetes Internacionales. Entonces, hay un tema ahí. Claro. Importante de fondo, y ellos depositaron esos documentos en junio en compras y contrataciones. Parece que durante todo este tiempo lo que estaba haciendo la dirección de compras y contrataciones era investigando, validando esas informaciones recibidas, y entonces pues, ya ahora, en esta semana, pues se ven los resultados de esa investigación con una, un mandato de anular ese contrato. Ahí lo que hay que determinar ahora, y yo creo que hay más o menos, con ese, con eso que tú relatas, no es el Intran el que ha engañado. No, 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 en lo absoluto. Quien ha engañado es esa empresa. Es la empresa adjudicadora. Es la empresa adjudicadora que utilizó documentación falsa para tratar de ganar ese contrato. Así es. ¿Cuál es la diligencia donde queda? Sí, sí, no, todo eso es... Bueno. Pero es que cuando tú contratas, escúchame, Julieta, que es tu turno, cuando tú contratas, Calil, a una empresa internacional, se supone que tú estás contratando a gente seria. Tú no te supones... ¿Por qué la buena fe se supone? Tú no supones que van a venir con unos documentos falsificados. La buena fe se presume. Entonces, cuando hay... ¿Qué es lo que tiene que hacer el Intran? ¿Qué es lo que tiene que hacer el La debida diligencia. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Intran ahora? Proceder con tres empresas. Entonces, Conde, cuando te va a ver un apartamento que para un cliente conocido con arraigo dominicano, tiene usted que sedaciarle hasta los pantaloncillos, hacer la debida diligencia, eso aplica para el criollo. Pero como es internacional, no. Esa sí la cosa. Mire, yo lo que digo es que definitivamente, sí, hay que mucha información que da. Hay muchas interrogantes que hay que ahora, pues, darle respuesta al país. Y no solamente al país. Yo pienso que ya en el ámbito judicial. Porque como dice Rosendo, el Intran tendrá que accionar en contra de esta empresa que, a decir, de la matriz que depositó un documento de catorce páginas en el en en compra y contrataciones, dice, dice en uno de sus párrafos, con posterioridad a la adjudicación, la suscrita se enteró de que la propuesta ganadora realizada por la entidad Transcor Latam, SRL, utilizó indebidamente informaciones sobre la suscrita que no fueron proporcionadas por esta, sino que algunas de ellas fueron instrumentadas, señores, oigan esto, de manera falsa y fraudulenta. Claro. Y otras obtenidas de fuentes de público acceso, es decir, entraron a su página web y de ahí sacaron información. Entonces. Engañaron al Intran. Engañaron al Intran. Y esto, esta denuncia la interpuso el vicepresidente de la empresa, el señor Michael Mauriz, el nueve de junio, y añadió que, de igual manera, esta honorable DGCP, podrá adicionalmente comprobar que la entidad Transcor LLP, la de ellos, ¿verdad? No tiene vinculación alguna con las entidades Transcor Latam, SRL, Transcor LP, que fue la que ganó la adjudicación, y Transcor LTE, así como con los señores George Bringenberg y Pedro Vinicio Padovani Baez. Y no voy a seguir leyendo parte de ese documento de catorce páginas para no, pues, hacerlo muy largo. La verdad es que ahora sí entendemos por qué la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas procedió a cancelar o a ordenar la cancelación, suspensión, de este contrato con esta empresa. A partir de ahora, lo que corresponde es que esta, esta, estos hechos se ventilen en los tribunales y que el Intran pueda, pues, establecer de manera diáfana su no participación en esta situación, porque definitivamente cualquier empresa puede hacer uso, como señalan esta empresa internacional, de documentos, falsificar firmas, sacar información que está públicamente en la web y se puede dar el caso de que se sorprenda en la buena fe, se puede dar el caso de que se sorprenda en la buena fe a la institución, en este caso, al Intran. Llévatelo Kundo.